Escuchen bien mis amigos Cuando esté tendido, me las pongan en la mesa Demuéstrenme su amistad, yo te ofrezco mi respeto No quiero que hablen mal, cuando ya me encuentre muerto Y digan ya era su hora, el hombre ya estaba viejo Ahorita que estamos vivos, invítenme a sus fiestas Tomemos vino y tequila, y destapen las cervezas Y que traigan a los cochos, que toquen hasta que amanezcan Y esta es la banda cochos, con la banda chuca, hasta vos chutejas De aquí no te llevas nada, yo pinto mi calavera Aquí todito se acaba, en otra vida no creas Lo que haces aquí lo pagas, aquí todito se queda Demuéstrenme su amistad, yo te ofrezco mi respeto No quiero que hablen mal, cuando ya me encuentre muerto Y digan ya era su hora, el hombre ya estaba viejo Adiós todos mis amigos, que fueron de corazón Aquellos que me fallaron, amigos con ambición De todos ya me despido, los espero en el canto Sánchez mío, ya vas a partir ¡Gracias! ¡Gracias!